La exposición que se inaugura mañana martes 4 de abril a las 8 de la noche y que está abierta al público mexicano hasta el 30 de julio se suma a las celebraciones del año dual Alemania y México y a los festejos de los 25 años del mandato antiguo colegio de San Ildefonso. La serie en México que Cándida realizó en nuestro país durante el otoño de 2015 presenta una selección de 25 fotografías de edificios icónicos de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, así como de la Ciudad de México, que dan cuenta de la riqueza del patrimonio arquitectónico nacional. Estas obras se complementan con 13 fotografías de formato menor y dos proyecciones fotográficas en las que se develan fragmentos de la realidad que la fotógrafa desprendió del entorno durante su visita a nuestro país. El chalchol y dice el escritorio de ser perfecto, la respuesta durante su visita a nuestro territorio de la realidad. El chalchol y dice Cándida del artículo, María Luisa, Énse, Estrella, El chalchol y dice Cándidas. El Chalchol y dice el clín de la noche y dice Viva la identificación de la fotografía de la quiltina que nos puso para el cachorro, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!